¡Hola, Tuli! Oye, Tuli, ¿a dónde vas hoy? ¿Qué es eso? ¿Encontraste algo? Es negro y delgado Ajá, ¿crees que es una manguera? ¡Gira! No, no puede ser una manguera Sé lo que es Es una rueda Pero, Tuli, ¿a qué le pertenece esta rueda? ¿Tuli? ¿Qué es eso? ¿Es suave? Ajá ¿Crees que es un globo? ¡Volemos el globo! ¡Oye! ¿Suena? Ajá No, no es un globo Ajá Oh, es una bocina ¡La bocina está sonando! Tuli, ¿a qué le pertenecen la rueda y la bocina? ¡Ya sé! La rueda y la bocina le pertenecen a un triciclo Tuli, eso es genial Encontraste un triciclo para ir de paseo Diviértete, Tuli Nos vemos luego ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy veo un triciclo. El triciclo de Miguel. El triciclo era lindo. Rojo y de aguante. Él quería montarlo día y noche constante. ¿Pero a dónde quiere ir? Es un secreto. No lo puede decir. Es algo importante. Se tuvo que ir. Un pato vio a Miguel montar y también él lo quiere intentar. ¡Qué pato tan gracioso! Dijo Miguel. Los patos no montan triciclos. En el agua nadan, mi amigo fiel. ¡Splash! El pato lo salpicó. A Miguel el agua no le importaba. Tenía otro asunto que le interesaba. Miguel es alguien muy obediente y en el semáforo paró tranquilamente. Miguel esperó pacientemente. Con el triciclo esperó calladamente. A que los animales pasaran tranquilamente. A que los animales pasaran tranquilamente. ¿Y cuándo podré cruzar? Miguel decía. Pero la luz en rojo se mantenía. Estoy pensando en regresar. Miguel exclamó. Y finalmente la luz del semáforo cambió. Miguel lindas flores recogió. Rojas y amarillas. Y en el triciclo siguió. Y en su sitio importante se marchó. ¿A dónde Miguel quiere ir? ¿Y por qué las flores quiso conseguir? Miguel a un niño pescando vio. El niño se dio vuelta y lo saludó. Y... ¡plop! Su cañada al agua cayó. ¡Oh, no! Las flores también se las llevó. Miguel quería las flores entregar y no verlas en el río flotar. Decepcionado Miguel se sentía. Porque nadar él no sabía. Y algo importante esa tarde haría. ¡Miren! ¡Hay un pez! ¡Qué suerte! El pez las flores recogió y las lanzó fuerte. Justo en las piernas de Miguel. Muy feliz. Solo podía sentirse él. Porque ahora puede seguir a donde tenía que ir. ¡Oh, miren! ¡Qué bien! Esa es la hermanita de Miguel, Janet. Se me hace feliz y sonríe también. Eso era lo que Miguel quería y a su hermana de paseo llevaría en su nuevo triciclo este día. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Miguel a su hermanita le dio las flores que en el jardín recogió. Adiós, pequeña Janet Adiós, Miguel Adiós, niños, hasta la próxima Las ruedas del autobús vuelan Vuelan y vuelan, vuelan y vuelan Las ruedas del autobús vuelan Por toda la ciudad Las ruedas del autobús vuelan Vuelan y vuelan, vuelan y vuelan Las ruedas del autobús vuelan Por toda la ciudad Las ruedas del autobús vuelan Vuelan y vuelan Las ruedas del autobús vuelan Por toda la ciudad La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. El dinero en el auto, cierra por toda la ciudad. La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. La puerta del auto, una vez, cierra por toda la ciudad. Lily y Pepper descubren los vehículos. Lily y Pepper están jugando con autos de juguete. Un camino hecho de cartón. Están haciendo una carretera para los autos. Y este es el dibujo de un arroyo. Ahora están moviendo los autos por la carretera. Mira, Lily va delante de Pepper. ¡Oh, no pueden seguir! Usarán los troncos como un puente. Los autos van sobre el puente. Es divertido jugar con los autos de juguete. Un camión viaja sobre tierra. Un barco navega en el mar. Un avión vuela en el cielo. Pepper lleva un cochecito de bebé por el parque. Y aquí está Lily montando un triciclo. La vaca conduce un tractor de juguete. Quedaron atascados y no pueden seguir adelante. Pepper tiene una idea. Todos retroceden un poco. ¡Bien! Todos van en fila. El cochecito de bebé, el triciclo y el tractor. El semáforo muestra rojo. Todos nos detenemos. La luz cambia a verde. Podemos seguir la marcha. Hay muchos vehículos. ¿Qué está pasando? Ninguno se está moviendo. Es un embotellamiento. Es un embotellamiento. Pepper tiene una idea. Vuela sobre el embotellamiento. ¿Qué piensan hacer? ¡Oh, bien! Están dirigiendo el tráfico. La cebra. El autobús. El jeep con el pollo. El payaso. Todos pueden seguir adelante. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Rema, 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 tu bote suave por la corriente. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. Alegremente, alegremente, la vida es un sueño. ¡Gracias! 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 Baby TV ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oooh! Peekaboo! ¡Oh! Peekaboo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? O repara autos. O será que es un bombero. Tal vez fabrica ropa o zapatos. A lo mejor está construyendo un avión y yo seré la piloto. O quizá está construyendo una nave espacial. El teléfono. ¿El teléfono? Eso es lo que papá hace en el trabajo. En el trabajo mi papá habla por teléfono. Wow, hay muchos teléfonos. Muchos. Es muy aburridor hablar por teléfono. No pasa nada en el trabajo. Oigan, está saliendo papel de la computadora. Deben ser dibujos. O fotos de animales. O a lo mejor es una historia interesante. Sobre un rey y una reina y su hija, la princesa Mary. Qué lástima. No, solo hay números. Y más números. Y más números. Así es en el trabajo. Oh, aquí viene papá. ¿Quieres que hagamos un avión juntos? Sí, papá. Pero solo es papel. ¡Guau! El papel se convirtió en un avión. ¡Bien hecho, papá! ¡Guau! Esto es muy divertido. Ahora pintaré unos papeles y mi papá me enseñará a hacer aviones con ellos. Me divertí mucho en la oficina de papá. Además, papá me montó en los hombros. ¡Hip, hip, hurra! Y también me preparó una taza de chocolate. Como a mí me gusta. En un vaso grande con una pajilla. ¡Delicioso! Y me compró una cometa cuando regresábamos a casa. Aún no entiendo lo que papá hace en el trabajo. Pero es muy divertido estar con él todo el día. ¡Gracias! Dime un deseo. Deseo tener un robot. Un robot que sepa caminar. Y sentarse. Y hacer sonidos interesantes también. Y deseo que tenga una luz en la frente. Y también deseo que tenga una espada. Y que haga que las nubes grises se vayan. ¡Oh, no! ¡Hiciste que la luna se fuera! ¡Robot! ¡No hagas que la luna se vaya! ¡Es mi mejor amiga! Y ahora deseo que aparezca un taller. Y que el robot repare los autos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Hazme un taller. ¡Hazme un taller! ¡Hazme un taller! ¡Oh, no! ¿Qué pasó, robot? ¿Se te cayó el brazo? ¡Ya sé qué hacer! Deseo tener una llave y un destornillador también. Y que ellos reparen mi robot. ¡Maravilloso, amigos! ¡Muy buen trabajo! Ahora mi robot se puede divertir más. ¡Adiós, robot! Voy a dormir. Tú puedes seguir reparando los autos. ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Aquí está el auto, aquí está el auto, adiós auto, bicicleta. ¿Dónde está la bicicleta? Aquí está la bicicleta. Adiós, bicicleta. Autobús. 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 ¿Dónde está el autobús? Aquí está el autobús. Adiós, autobús. Autobús. Auto. Bicicleta. Bicicleta. VEHÍCULOS Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos.